Del libro del profeta Jonás En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive la gran capital Para anunciar ahí el mensaje que yo te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive Como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme Hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando Dentro de cuarenta días Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal Grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive Que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal Se sentó sobre ceniza Y en nombre suyo y de sus ministros Mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas No prueben bocado, que no pasen ni beban Que todos se vistan de sayal E invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta Y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así no moriremos Cuando vio Dios, sus obras Y cómo se convertían de su mala vida Cambió de padecer Y no le mandó el castigo Que había determinado imponerles Palabra de Dios Te alabamos, Señor Un corazón contrito, Señor No lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Un corazón contrito, Señor No lo desprecias Crea en mí, Señor Un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor Lejos de ti Ni retires de mí Tu santo espíritu Un corazón contrito, Señor No lo desprecias Tú, Señor No te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto No te agradaría Un corazón contrito, te presento Y a un corazón contrito Tú nunca lo desprecias A un corazón contrito, Señor No lo desprecias Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo La multitud se apiñaba Alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo Es una gente perversa Pide una señal Pero no se le dará más señal Que la de Jonás Pues así como Jonás Fue una señal Para los habitantes de Nínive Lo mismo sucederá El Hijo del Hombre Para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado Los hombres de este tiempo La Reina del Sur Se levantará el día del juicio Para condenarlos Porque ella vino Porque ella vino Desde los últimos rincones De la tierra Para escuchar La sabiduría De Salomón Y aquí Hay uno Que es más que Salomón Cuando sea juzgada La gente de este tiempo Los hombres de Nínive Levantarán el día del juicio Para condenarla Porque ellos se convirtieron Con la predicación de Jonás Y aquí Hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Para que sea Él Quien nos acompaña Y nos dirija Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos hermanitos A la escucha de la palabra de Dios En este día Hoy Miércoles 21 de febrero Les habla el Padre Marcos Galvis Hoy la palabra de Dios Nos muestra En boca de Jesús El arrepentimiento Lo que es la acuarema Los signos de la acuarema Arrepentimiento 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 Y la palabra de Dios Nos enseña Que por medio de un ejemplo En el libro de Jonás Que si es necesario El arrepentimiento Para que Dios Cambie de parecer En cuestiones de los hombres O con relación a las personas El Evangelio de San Lucas Capítulo 11 Versículo 29 Dice lo siguiente En aquel tiempo La multitud se apiñaba Alrededor de Jesús Y este comenzó a decirle Primera enseñanza Alrededor de Jesús A nivel mundial Se reúne Ahora actualmente Una gran multitud También Las muchas personas Se reúnen Para ir a las iglesias A los templos Para escuchar La palabra de Dios Para participar De procesiones Para participar De retiro De charlas Y todo gira En torno a Jesús Por eso es que La iglesia católica Es cristocéntrica Porque nuestro centro Se llama Jesucristo Cuando un protestante Dice Ustedes tienen a María Y que María es esto No Nuestra iglesia Es cristocéntrica El centro de la vida Nuestra es Jesucristo No calumnie Por favor Querido hermano Protestante Se apiñaba Alrededor de Jesús Y Jesús Le colocó un ejemplo Les habló Que hoy es el mismo ejemplo Que nos coloca a todos Dice La gente de este tiempo Es una gente Perversa La gente de este tiempo Inclusive De lo mismo Que se acercan a Jesús Es gente perversa ¿Qué significa Ser gente perversa? Esto Pide una señal Pero no se les dará Más señal Que la de Jonás ¿Qué significa Perversa en este lenguaje? Que es una gente Que anda buscando señales Que anda buscando signos Por ejemplo Dicen Allá hay una misa Donde se hacen Milagros Sanación A esa van Pero a la Eucaristía Común y corriente No les gusta ir Dicen Allá hay una persona Que expulsa demonios Que esa A ese tipo de persona Escuche querido hermano Que me sigue A través de las redes sociales La palabra de Dios Nos enseña Que no debemos Seguir a Jesucristo Solamente por señales A Cristo No le gusta eso Porque me siento Porque me siento bien Porque me siento agradable Porque me siento bonito Porque todo No Ese Sencionalismo Esas celebraciones Que son solamente Dirigidas a los sentidos Para que usted cante Para que usted No son la mejor forma De glorificar a Dios O de manifestar nuestra fe Padre usted está en contra de eso No yo no estoy en contra Le estoy enseñando Que Cristo dice Que la gente de este tiempo Se lo pasa De señal en señal Esto con relación A los hermanitos Proteinantes Que cada vez Me impresionan Estos lugares Donde yo trabajo Que cada vez Que hay un culto Que cada vez Que hay una actividad Que ellos tienen Tienen que haber Endemoniados Tienen que haber lenguas Tienen que haber Tienen que haber milagros Oiga Jesucristo no es Una persona Superestrella Que solamente Tiene una varita mágica Para hacer No La gente de este tiempo Una gente perversa Significa Que solamente pide milagros Y van a las cosas De Dios Por señales Y por milagros Donde no me sienta bien Donde no me guste Ahí no voy No nos gusta el compromiso Pero no se le dará Más señal Que la de Jonás Pues Así como Jonás Fue una señal Para los habitantes De Nínive Lo mismo será El hijo del hombre Para la gente De este tiempo Jonás fue una señal Y ahora La palabra de Dios Vamos a ir a la señal De Jonás Jonás El libro de Jonás Capítulo 3 Versículo 1 Vamos a ver Que es una señal Vamos a ver Que es lo que Cristo Nos enseña Nos enseña Cuando habla de señal Cuando habla de Jonás O cuando habla De la palabra de Dios Cuando quiere Que nosotros Lleguemos a Dios De que manera Jonás hizo Que el pueblo Se convirtiera Escuchemos Jonás capítulo 3 En aquellos días El Señor Volvió a hablar A Jonás Y le dijo Levántate Y vete A Nínive En la gran capital Para anunciar Ahí el mensaje Que te voy a indicar Dios le dio Una misión A Jonás La misión Que le da a los sacerdotes Vayan a predicar Bautice Y enseñen Mateo capítulo 28 Versículo 18 Y siguiente Vamos a ver Si Jonás cumplió Con el mandato De Dios Se levantó Jonás Y fue a Nínive Como la había Mandado el Señor Nínive era una ciudad Enorme Que hacía falta En tres días Para recorrerla Jonás caminó Por la ciudad Durante un día Pregonando Dentro de 40 días Nínive será destruida ¿Le hizo caso Jonás a Dios? Si le hizo caso Se levantó Y fue a predicar A la palabra De Dios A Nínive Ahora Vamos a ver Que hicieron Los ninivitas Cuando escucharon La invitación O la conversión O la palabra Que Dios mandaba Por medio de Jonás Los ninivitas Creyeron en Dios Pero no fue Dios El que le habló Fue un ministro De Dios ¿Cuál es el problema De las personas Hoy día? Que no quieren Oír a los ministros De Dios A los sacerdotes Y por eso Andan buscando señales Andan buscando Por allí Y por allá A las personas No les gusta Oír la palabra Los ninivitas Si creyeron En la palabra El tiempo De cuarema Es un tiempo Para oír La palabra De Dios Ordenaron Un ayuno El tiempo De cuarema Es para hacer Ayuno Y se vistieron De sayal Grandes y pequeños El acuarema Para todos Para grandes Y para pequeños La palabra De Dios Nos enseña Que Jonás Predicó la palabra Y el pueblo Se convirtió Llegó la noticia Hasta el rey De ninive Que se levantó Del trono Se quitó El manto Se vistió De sayal Se sentó Sobre ceniza Y en nombre Suyo De su ministro Mandó decretar En ninive El siguiente decreto Que los hombres Y animales Vacas Y ovejas No prueben Bocado Que no pasten Ni beban Que todos Se vistan De sayal E invoquen Con fervor A Dios Y que cada uno Se arrepienta De su mala vida Y deje De cometer pecado Quizás Se arrepienta Dios Y nos perdone Aplaque el incendio De su ira Y así No moriremos Hasta el rey Escuchó La palabra De Dios Por boca De Jonás Oiga Cristo Nos enseña Que el signo Que se le va a dar A la gente De este tiempo No van a ser Milagros No van a ser Señales El signo Que ustedes Y yo Tenemos Es la palabra De Dios Pero ¿Saben cuál es el problema? Que a nosotros No nos gusta Oír La palabra De Dios A nosotros No nos gusta Oír Las enseñanzas De Dios Todo lo que Tenga que ver Con Dios Lo evadimos Todo lo que Tenga que ver Dios Lo desechamos Lo apartamos Leer la Biblia En este tiempo Eso no se hace Lo dice la gente De este tiempo Ir a misa En este tiempo Eso la gente No lo hace En este momento Hacer oración En este tiempo No Hacer ayuno Hacer obra de caridad Como Dios manda En este tiempo No Esa es la forma En que Dios Nos está invitando En este tiempo De cuaresma Y es la invitación Que yo les hago Hoy En el nombre del Señor Si usted quiere Servir al Señor Hágalo Si Pero no como A ti te parezca O como a ti Te convenga Es como que Por ejemplo Usted vaya donde el médico Y tenga una herida Y le diga Mire doctor Yo quiero que usted me cure Pero usted sabe Que yo no quiero que me arda Yo no quiero que me duela Yo quiero que usted me cure Así así ¿Cómo le ha ocurrido a usted decir A usted como quiere que lo cure? ¿Cómo se le ha ocurrido a decir El profesional es el doctor Deje que te cure Deje que te alivie Deje que te sane Deje que actúe Dios A través de él Así pasa con Dios Yo quiero a un Dios A mi medida Como a mí me parezca Como yo quiera Y hoy Jesús habla a la multitud Y nos dice No La gente de este tiempo Tiene que salir de la comodidad Jonás Predicó El rey salió de su trono De su comodidad De lo que a él le gustaba De lo que a él le agradaba Hoy la palabra de Dios Nos enseña Que el ser humano Vive una vida de confort De comodidad Y no es la forma Que a Dios le agrada Se dice un retiro en la iglesia No voy al retiro Los padres de cateques Si vayan a la iglesia A acompañar a ellos No les gusta Que la formación Debe crecer Que debe aumentar Y a la gente No le gusta formarse No le gusta oír La palabra de Dios Recuerde Que toda acción De la iglesia Toda acción De la iglesia católica Lleva en primer lugar La palabra de Dios Y siempre Donde un sacerdote predique Donde un sacerdote enseñe Donde un sacerdote oriente La palabra de Dios va Y la palabra de Cristo Tiene que hacer Porque nosotros cumplimos El papel de la misión De Jonás Predicar en todos lados La palabra de Dios Pero a la gente De este tiempo No les gusta Oír la palabra de Dios Que en este día La invitación sea A escuchar la palabra de Dios A leer la palabra de Dios A escudriñar la palabra de Dios Que la palabra de Dios En este día Habite en tu corazón Y que el Señor Te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le habló el Padre Marcos Galvis Dios te bendiga Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de Youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del Día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción del video ¡Gracias! 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 Adiós!